El certamen de guitarras eléctricas llega a su fin. Lo anunciamos hace dos semanitas. Estuvo por aquí con nosotros Richard y nos comentó se tienen que presentar hasta mañana. El plazo se acabó, tenemos ocho finalistas. Mañana tendremos un broche de oro con Cristian Vidal que es un virtuoso de la guitarra eléctrica. Y les tengo aquí esta noche. Richard, Cristian, bienvenidos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Y vosotros? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú bien? ¿Qué tal está el nivel del certamen? Vamos a centrarnos. Bueno, pues el nivel del certamen está muy arriba. El certamen va a contar este año con, no sé, yo creo que con el mayor nivel de guitarristas de lo que hay en Navarra. Hay algunos que no se han presentado, que se han rajado, pero lo que se ha presentado, él lo ha habido, él puede decir cómo está el nivel. Cristian, tú eres un máquina. Si lo dice Cristian, habrá buen nivel. No, no, hay buen nivel. Sí. Echarnos por desmenecer, ¿eh? Los que hemos visto en los ensayos, a este hombre, y Dios mío. Gracias. Dios mío. Este boludo viene aquí a cerrar el certamen. Este boludo. Qué mal lo hacemos nosotros. Sí, boludo. Sí es que nos sale pelotudo, total. No, no nos sale fatal. Además le decían, ¿por qué puedo repetirlo de boludo? Bueno, en fin, que habéis elegido... Hemos elegido como broche de oro aquí al amigo, que un buen día me lo presentara un tipo de artajona que le llaman el Heavy. Un beso Heavy. Y cuando yo pensaba, digo, bueno, este chico de los pelos largos, ya viene aquí a dar la brasa, a ver amplificadores. De repente lo empecé a ver y dije, ¿qué oyen mis oídos? Y le pregunté y, bueno, pues sorpresa que es un Guitar Hero por su tierra. Es un Guitar Hero que lo tenéis que conocer por aquí. Y es lo más virtuoso. Lo que yo quería ser con 14 años, tocar así de rápido y así de bien. Maravilla. Maravilloso. Y encima habla con hacer tangentino. Y tiene, sí, sí, el pelito largo ahí y tal. No podría hablar, ¿eh? Claro, con un diacento podría hablar. Yo nacido allí y tal. Vale, quiero saber a los finalistas los nombres. Sí. Para que la gente conocida diga, hombre, pero este ha quedado finalista. Pues era un torpe, pero el pobre. ¿Quién eran? Me echo una chuleta porque me acuerdo de algunos, pero de otros no. Los posibles ganadores, además de unos premios fabulosísimos. Bueno. No, primero los finalistas. Y los premios... Que te me vas a ir. No, 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 no me voy. Venga, a ver. Mira, el primer finalista se llama Javier Aztarain. Javier en la boca. Este es un chico que tocaba con un grupo que era Zur y Soiz. Como Dios, pero al revés, Soiz. Ajá. Luego tenemos a mí. Gracias por la explicación. Luego tenemos a Miguel Gortari. Este chico tocaba en un grupo que se llamaba Dragon Lord. Y la sorpresa, sobre todo, cuando estaba haciendo el jurado en las audiciones, es que realmente no se sabía si era Steve Bay o no. Y ya uno, Nacho Zavala, dijo, coño, pues no, 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 ya se ve que la modulación es... Pero un tío, vamos. Estupendo. Estupendo. Luego tenemos a Carlos Soto, que Carlos Soto es un chico de Peralta, si mal no recuerdo, que ya es de los abuelicos del concurso, tiene 40 años, pero también es para echarle de comer aparte. Estupendo. Es uno de estos que dice, pues bueno, yo me voy del trabajo y del trabajo a tocar la guitarra, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla. Tenemos al Félix Jiménez. El Félix Jiménez es un personaje entrañable en el mundo del rock and roll, porque lo conocemos todos, es el abuelo del Fertán, tiene 41 años, que es un chico que ha estado tocando con Gandalf y con Zartaco y ahora está en un grupo que se llama Los Salmones o Salmones, ¿no? Pues oye, a ver. Una maravilla hecha. Se va a tener que poner las pilas. Luego tenemos a Marco Rivera, Marco Rivera ya no me acuerdo porque yo es que tampoco lo había visto, pero sí que tiene unas audiciones de la leche. Tenemos a Javier Alamendía, que toca en un grupo que se llama Mortadelia y otro que se llama A Rock Tres Delicias. Y este chaval es el jovencito del Fertán, tiene 22 años y es la leche. Yo lo he escuchado y la verdad es que es maravilloso. Luego tenemos también a Immanuel Armendariz. Immanuel Armendariz seguramente habrá pasado por aquí contigo porque toca en un grupo que se llama Estrago. Me imagino que los habréis tenido. Pues también una máquina que cuando lo ves con la banda dices toca, pero ya cuando lo ves haciendo sus propios temas dices este chaval. Maravilla. Pero que hace poniendo puertas si tenía que estar tocando la guitarra, ¿no? Y luego para el último, el octavo concursante o finalista, como lo queramos llamar, es Juan Miguel Galindo, ¿no? Que Juan Miguel Galindo también ha hecho unas grabaciones de unas audiciones, vamos, preciosas. Suerte a todos. Mañana es a la Totem a partir de las 9 de la noche. Fiesta asegurada, fiesta de las guitarras locas. Gratuito. 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 ¿Cosas importantes más que apuntar? Importante. Él estará para... Y luego, más importante todavía, que luego el día 12, él dará una masterclass. Si os gusta lo que toca, es el momento de aprender lo que hace, porque ellos me van a apuntar. Vale. Pues muchísimas gracias, Richard. Vale. Te robo un poco a Cristian para cerrar. Pero poco, ¿eh? Poco, poco. Y mañana lo podrán ver en sala Totem a partir de las 9 también, creo que estará Portafall, a Cristian, por Pamplona, tocando, con conciertillos, que tiene, ¿eh? He estado, he estado. ¿Has estado? Sí, he estado. ¿Qué tal ha ido la cosa? Muy lindo. Recibimiento, bueno. Muy bien, sí. Vale. Pues igual de bien, te vamos a recibir aquí en la vía mesa. Pero aparte. Creo que has estado a gusto. Muy agradecido. Voy a ser el broche boludo, entonces. Broche boludo, me lo dudo. Gracias. Richard, gracias. Mientras que se prepara, Cristian, les comento la frase del día. Que la siguiente, la tengo, la tengo, no la tengo por aquí. Hoy nos vamos sin frase del día. Mira qué bien. Mientras que le vemos ahí, ahí le vemos. Mientras que nos vamos, mientras que se prepara, nos vamos. Sean felices. El fin de semana, pásenlo bien. Y la semana que viene estaremos aquí, esperándoles, les dejamos en buenas manos. En manos de Cristian Vidal. Adelante. Mientras que se prepara, nos vamos, mientras que se prepara, nos vamos, mientras que se prepara, nos vamos. Mientras que se prepara, nos vamos, mientras que se prepara, nos vamos. Mientras que se prepara, nos vamos, mientras que se prepara, nos vamos. Mientras que se prepara, nos vamos, mientras que se prepara, nos vamos. Mientras que se prepara, nos vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.